¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy tenemos un episodio de dando en micro en el bus local H14 de Santiago El bus H14 es un servicio local que conecta el Mall Florida Center en Metro Mirador con la estación Metro Franklin en la zona céntrica de Santiago El viaje comienza en el centro comercial Mall Florida Center uno de los varios centros comerciales que existen en Santiago, en distintas comunas conectados al metro y distintos transportes todos estos centros comerciales grandes son nodos de transporte llegan muchos recorridos de buses son polos importantes de trabajo y también polos de visitas de personas y por lo mismo el Mall Florida Center tiene recorridos de micros que inician aquí antiguamente los buses estaban en el estacionamiento la parada estaba aquí y el bus comenzaba la ruta en este lugar pero ahora el primer paradero está en el exterior en las afueras de la estación de Metro Mirador por calle Mirador Azul una zona que cada vez tiene más edificios y también más congestión muchos autos y un tránsito algo lento aquí comienzan los buses 329, 385 y H14 todos son buses verdes operados por la empresa buses bullet el bus estaba ya llegando aunque con el tránsito tuvimos que esperar un rato para poder subir porque el bus tiene que llegar al paradero fui uno de los últimos pasajeros en subir y esta ruta es el primer recorrido de zona H que tiene episodio he viajado en varias rutas de esta letra pero es primera vez que grabo una de estas rutas en otro gran video hecho con cariño llamado Santiago en Transporte Público que sería como una biblia de la ciudad expliqué que Santiago está dividido en zonas con letras y estos buses locales que comienzan con una letra tienen la función de conectar los barrios residenciales con las principales avenidas, estaciones de metro y algunos hitos de las comunas y en este caso nosotros vamos al revés vamos desde la avenida principal desde una estación de metro hacia los barrios residenciales esa es la verdad de la milanesa como podemos decir coloquialmente por este lado el bus H14 tiene como nodos importantes o puntos de conexión importantes a las estaciones Mirador y Pedrero de Línea 5 sobre todo esta última que es mucho más relevante tiene más buses, estadio monumental de Colo Colo hay más público en esta parte el recorrido se da unas vueltas largas como que no es muy directo pero es porque busca una calle para empezar a infiliar a los barrios residenciales saliendo de avenida Vicuña Mackenna y de la cercanía de la línea 5 entramos de lleno en las zonas residenciales de San Joaquín San Joaquín es una comuna un poco extraña de describir por una parte es una zona de trabajadores de clase media y baja pero tiene algunos rincones especiales muy bonitos y poco conocidos además de algunos parches por otra parte es una zona que está cerca del centro así que son urbanizaciones más antiguas y viven muchos adultos mayores muchas viviendas de la generación de nuestros tatarabuelos una cosa así que en una ciudad latinoamericana significa que es un barrio muy antiguo a su vez entre que vive gente trabajadora y gente adulta mayor es una zona que tiene fábricas e industrias entonces es una mezcla bien especial en un territorio pequeño porque no es muy grande dentro de los hitos del bus H14 en San Joaquín pasa cerca del Parque La Castrina y también de la cancha de Roderindo Román el club de Arturo Vidal un futbolista famoso que justamente creció por este sector aunque desde el bus no podemos ver directamente ambas cosas pero pasa muy cerca vimos el corredor de avenida Las Industrias y ahora pasamos el corredor de avenida Santa Rosa al medio hay vías exclusivas para los buses y a los costados están las pistas de los autos al cruzar entramos en otra comuna la comuna de San Miguel he tomado varias veces el bus H14 un par de veces lo hice completo y es una ruta que me parece tranquila a estas horas no anda mucha gente yo tenía que juntarme con un amigo en el centro y pensé en muchas maneras de llegar pero me pareció mejor darme esta vuelta más larga y así aprovechaba de grabar y disfrutar de este trayecto me parece divertido poder hacer esto como conozco la ruta de varias micros tengo muchas formas de llegar a un lugar a veces me escriben de que gracias a un vídeo pudieron conocer un recorrido nuevo o pensar en algún paseo y es bonito que al compartir estas cosas no solo disfruten de las rutas sino que también les sirva que tenga una utilidad práctica en la comuna de San Miguel funcionan las mismas características de San Joaquín con unas pequeñas grandes diferencias la primera es que es una comuna mucho más grande tanto así que San Joaquín antiguamente era parte de San Miguel y la segunda es que vemos muchas casas antiguas muchas, muchas en todo este trayecto pero hay las cercanías de Gran Avenida que es otro eje importante de la ciudad y que tiene la línea 2 en las cuadras cercanas a esa avenida ya casi no quedan casas hay una renovación urbana importante y cada vez vemos nuevos edificios entonces es como extraño porque hay casas viejas hay una calle y una cuadra después ya hay torres de departamentos una cosa así el bus justamente toma la gran avenida y comenzamos a enfilar, a movernos hacia el norte hacia la comuna de Santiago Centro en la gran avenida otra parada muy importante es la esquina con departamental la misma avenida que vimos en Metro Pedrero cerca de aquí no es la misma esquina pero muy cerca está la estación departamental de línea 2 que es otra estación importante para este recorrido también vemos pasar un bus nuevo del 214 y por mientras veamos la ficha y seguimos con el resto del viaje este bus brasileño es un bus car Micruz que asís Mercedes Benz inscrito en abril 2009 tiene piso alto y son 23 asientos plásticos estos buses Micruz eran de la empresa Unitran que trabajaba los servicios locales de zona E, la Florida y la Granja con buses de color celeste con su término buses Bule compró todos estos buses en 2012 y quedaron con el color verde actual por otra parte, la zona H era originalmente administrada por Transaraucarias otra empresa con buses de color rosado que estuvieron trabajando por unos 3 años entre 2007 y 2010 eran buses muy bonitos como muchos servicios H, el bus H14 funciona solo con estos buses pequeños el día siguiente al viaje, a la misma hora había 8 buses trabajando 4 a la ruta de ida y 4 a la ruta de retorno otros modelos que trabajan en la ruta son el modelo Cayo Foss y la evolución o actualización que es el bus Cayo Foss 2400 en el super mapa puedes revisar todos los videos del canal de manera geográfica incluyendo el trazado de este bus H14 una de mis pasiones es escribir y editar libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros como bendita elegancia que es una novela de amor en tiempos de micros amarillas y también muy agradecido de quienes aportan con el botón super gracias o que son miembros del canal realmente les agradezco mucho y gracias a ustedes puedo seguir haciendo estos videos retomando la ruta, estamos en Gran Avenida el nombre completo es Gran Avenida José Miguel Carrera el bus H14 circula en el tramo entre las estaciones departamental y Franklin vamos paralelo a la línea 2 y también a los buses que usan esta avenida para ir al centro, a la cisterna, a San Bernardo que son trayectos más largos dentro del bus hay pocos pasajeros pero es una buena opción de viaje cuando los otros buses están llenos y siempre hay que viajes en este tramo como hitos notables el bus pasa por el centro cívico de la comuna de San Miguel que es una zona con mucha vida también conocido como barrio El Llano Subercaso está la municipalidad, iglesias colegios importantes de la zona, plazas está el supermercado Jumbo El Llano hay un líder, hay muchos edificios nuevos y está el hospital Barros Luco todo esto sería entre las estaciones San Miguel y El Llano del línea 2 entonces el bus igual acerca todos estos hitos con otras zonas residenciales los buses y sus rutas cumplen muchas funciones la gente suele viajar por tramos pero el mismo bus va sirviendo a distintos públicos y eso es bien interesante por último, la zona donde llegamos es el barrio Franklin donde estará la estación Franklin que es otro nodo de transporte tal como mirador o pedrero de hecho es una estación intermodal el barrio Franklin es una zona llena de comercios mercados persa, mercados de muebles, de antigüedades hay un montón de cosas, muchas cosas incluso gastronomía internacional del lado nuestro, soy el último y único pasajero en el bus porque ya todas las demás personas ya se bajaron el trayecto completo demoró cerca de 45 minutos pero se sintió como nada, fue muy rápido y eso ha sido todo estamos en la estación intermodal de Metro Franklin un punto donde hay varios recorridos locales de bus que comienzan o terminan Franklin es estación de línea 2 y línea 6 en la comuna de Santiago, en el límite de la comuna y de aquí en otros vídeos, en otros episodios vimos el bus D05 y E04 que también comienzan acá y se van a sus respectivos lugares espero que hayan disfrutado mucho agradezco la sintonía, la buena onda a la gente que aporta con el súper gracias, a los miembros del canal que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más viajes y más aventuras yo ahora me voy en el metro chau, que estén muy bien chau, que estén muy bien consaggrities para오�nex Gracias por ver el video.